Ya no estás más a mi lado corazón, en el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte, para hacerme sufrir más Siempre fuiste la razón de mi existir, adorarte para mí fue religión Y en tus besos yo encontraba, el calor que me brindaban, el amor y la pasión Es la historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal Que le dio luz a mi vida, apagándola después Ay, mi vida tan oscura, sin tu amor yo viviré Es la historia de un amor Es la historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal Que le dio luz a mi vida, apagándola después Ay, mi vida tan oscura, sin tu amor yo viviré Es la historia de un amor Oh, 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 oh Gracias por ver el video.